Este es el mundial de motociclismo y te lo da todo, comedia, romance. El mundial de motociclismo está en Canal 4, Tradición en Deportes. Sábado en vivo la Bundesliga. El Borussia Mönchengladbach es décimo tercero en tabla y busca recortar distancias pero el Gerta Berlín. Está en peligroso puesto de descenso y llega obligado a ganar. En vivo, Borussia Mönchengladbach versus Gerta Berlín. Sábado, 11 de la mañana por Canal 4, Tradición en Deportes. Y seguimos con más en este jueves. Pero mira.